¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mirá lo que encontramos! ¡Mamá, mamá! ¡Mirá lo que encontramos! ¿Y cuándo las plantas? Le pusimos a Gumi. Dice que viene el truguitón. ¿Se puede quedar a comer? ¡Sí, por supuesto! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quedó alguno con la chuga? ¡Están re buenísimas! ¿Qué? ¿De azugos? ¡No! Es pura carne vacuna. ¡Es Gudmar! ¡Azugos! ¡Más! ¡No! ¡Gutmar! Hamburguesas súper congeladas Gudmarc. Por encima de todas.